Somos cada gota de sudor, una sonrisa en la mañana, ese café que te levanta. Somos color, cada lágrima derramada en la lejanía. Soy esa fuerza que se levanta a construir un nuevo mañana en una tierra que ahora es tuya y es mía. Tengo esa fuerza que construye esta tierra. Somos latinos, orgullosos de nuestra herencia hispana. Dental Designs, cuidamos de ti.